Sueñar Y esperar Que mañana todo irá mejor Y vas a ver brillar el sol Aguantando Corazón Ríe Y sueña Como estrella que mirando va el camino Pronto va a clarear Y la espera Pasará Un día Un día De colores cegas Un día Un día Un día De colores cegas De colores cegas Un día Nacerán Cantando Al cielo La palabra con alas irá recortando el viento y en su andar en tu pecho Quedará Quedará Un día Un día No te conté, negro, de los dedos que yo tengo Los dedos que yo tengo, negro, no se ven Porque al anochecer y en un cuarto todo oscuro y lleno Los dedos de los negros, viejo, no se ven Vamos a prenderle vela a los negros No le muestres el dedo de la mano, negro, ne, negro De luna, negro, de amor Lo que no te conté, negro, y ahora que me acuerdo Está tal papá, más viejo, voló volando, vuelo, voló Porque el rey de los negros, dicen que tiene gran corazón De la mano, los dedos negros que van tocando el tambor Una luna muy blanca que trae un llanto negro menor En la plata de luna, negro, en la cuna Cuidado la vida Cuidado la vida Sat ¡Suscríbete! Lo que no te conté, negro, de los dedos que yo tengo Los dedos que yo tengo, negro, no se ven Porque al anochecer y en un cuarto todo oscuro y lleno Los dedos de los negros viejos no se ven Vamos a prenderle vela a lo negro, no le muestres el dedo De la mano negro, ne negro de luna, negro de amor Hey! Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que Uh, me des un beso Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que Uh, me des un beso, me des permiso, me des amigo Uh, me des un beso, me des permiso, me des amigo Uh, me des un beso, me des abrigo, me des permiso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!